Y... ¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo Kire video del mundo de reacción Y ojo, antes de iniciar este video Quiero agradecerle a Ana A Víctor, a también Antonio Que me habían dejado en comentarios Oye, y muchísima gente de más Así que no los puedo mencionar a todos porque son muchísimos comentarios Sobre Kire Por favor reacciona a Edo Karoe El miedo a los perros Es un fragmento de hecho del stand-up comedy De Edo Karoe Tremendo humorista Tiene un humor un poco sarcástico Así que vamos con todo Ultra Mega Genial Fabuloso Like Y gracias a aquellos que apoyan este tipo de contenido Dejale tu Mega Like Así YouTube posiciona mucho mejor el video Y de la misma forma también No solamente me sirve a mí Sino que de quienes estamos reaccionando Porque obviamente levantamos un poquito más el tema ¡Pasamos! A ponerle pausa a la música Y vamos a full el mané Que es Mega Genial Like ¡Vamos! Me costaría mucho decirle a mi mujer Que le hice daño a un animal Yo pensaba como mierda lo voy a hacer a mi mujer El día que atropelle un perro, un gato Sin querer Ah, perdón Hay algo que no lo dice acá Porque es un fragmento La esposa de Edo Karoe Ok Es animalista O sea, está a favor de los perros Entonces, claro Si atropellas a un animal Es medio complicado No lo dice en este fragmento Pero es así Yo pensaba como mierda lo voy a hacer a mi mujer El día que atropelle un perro, un gato Sin quererlo Porque en mi casa Por donde yo vivo Cumbres De alto mirasurro Es cerro Es cerro allá arriba Pero cordillera Entonces van muchos hueones A botar animales ahí Entonces está lleno de perros Lleno de perros por todos lados Y en la noche hay que tener mucho cuidado Porque puta se cruzan los perros Bueno, finalmente sucedió Pasó Yo voy subiendo hueón a mi casa A cumbres de alto mirasurro Y en mi caminita La noche Después de un evento A una velocidad prudente Con luces Me distraje, hueón Un minuto No, no ¡Gracias! Hueón, ¿cómo te vas a distraer un minuto? Imagínate Un minuto 60 segundos Te matas, po Te vas a la mierda No Me distraje Un minuto No, no No, no No, no No, no Me mato, hueón Estaría Un minuto Estaría diciéndole No Entonces Estoy Voy en la caminita Me distraje, hueón Medio segundo Algo Ahí sí Estaba haciendo una historia En Instagram Esa es la verdad Estaba Estaba haciendo mis hueás ¿Qué hago? Hueón, miro hacia adelante Bueno, así Miro hacia adelante Y siento ¡Uuuu! ¡Pff! ¡Ay, tres veces, huevón! ¡No! ¡Cagó, perro! Freno, hueón Tuve que parar Ahí en la calle De noche No, no No, no 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 Miro por el espejo retrovisor Sangre Sangre En el pavimento El pavimento ¡Ay, huevón! Como en las películas estadounidenses de terror, huevón Igual En la noche Sangre Dios mío, por favor Yo soy ateo Imagínense Esa, tío, huevón Dios mío Dios mío No, Dios mío, por favor Dios mío, por favor, por favor Te lo pido Por favor Que sea Que sea un indigente Te lo pido Por favor ¡No! 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 Que conches, huevón Que sea un indigente Por favor, dice ¡No! ¡A la mierda! Oye, ¿qué hace el WSAI, huevón? ¡Andas a ver! ¡No! 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 Bueno, la relación se va a la mierda Yo, yo Yo le tengo miedo a los perros Le tengo miedo a los perros Sobre todo a los perros criajeros Los perros grandes Y Y descubrí, huevón Que el ser humano En general La gente que le tiene miedo a los perros Incluso la que no Es que sigue como un ritual, huevón Para espantar a los perros Porque siempre está ahí un perro, huevón Ladrándote Y Y uno está ahí como ¡Ay, sal! Mi relación con los perros es como ¡Sale! 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 Esa es la cosa Ya No le puede hacer daño ni nada Pero si está el perro ahí Ladrando, atacando Bueno, uno lo primero que hace Es como Intenta, huevón Verbalizar una huevón Pero Inentendible Una cosa ¿Cómo? ¡Sale, huevón! ¡Sale, huevón! ¡Sale, huevón! ¡Sale, huevón! ¡Sale, huevón! ¡JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA es como un terrorista que tiene un cinturón de explosivos, güey. Después viene una segunda fase. Y cuando el perro no reacciona ante esa guay inentendible, hay una segunda fase, que es la de darle la orden al perro, directamente. ¿Ya? ¡Sale! Si yo lo quiero tratar con más respeto para que el perro entienda que tú lo estás respetando... ¡Salga! 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 ¿La posición de las manos? ¡Salga! Yo, cagado, niño, siendo esa guay. ¡Es la orden! ¡Sale, por favor! ¡Sale! ¡Sale, por favor, al perro, güey! ¡Sale, por favor, te lo pido! Y uno empieza a... Después viene una tercera fase. Una tercera fase y va bien la más buena de todas, porque uno tiende, cuando ya no resulta nada, uno tiende a insultar al perro. ¿Ya? ¡Sale, por favor! ¡Sale, por favor! ¡Sale, por favor! ¡Sale, por favor! ¡Se acabó el respeto! ¡Se fue a la mierda, hermano! Bueno, en todo caso, tratando mal a un perro con... con puteada. ¡Hijo de perra, güey! ¡Es un perro! ¡Qué mierda te vas a decir! ¡Sale, por favor! ¡Sale, por favor! ¡Sale, por favor! Un animal que fornica sin vergüenza, por todos lados, se va a fornir en refugia. ¡Uy, buenísimo, hermano! ¡Sale, por favor! Y no, y no funciona. A veces no funciona. A mí no me ha funcionado. Hay que recurrir a la cuarta fase, que esta es la mejor de todas, que es la piedra invisible. ¿Quién no lo ha hecho, güey? ¿Quién no lo ha hecho? ¡Perdito! ¡Buenísimo! Es un... Quiero una vea, super agresiva, porque si no tenís voz de actor... ¡No me cagaste! Tenés que... Tenés que... ... con la cara... primero para recoger una piedra que no estáis mirando, güey! ¡Exacto! Oye, y hay perros que no te creen, weón Me ha paso a mi que, claro, la piedra es invisible, una la toma y salen arrancando Pero hay algunos que no, que se quedan como, a ver, ¿dónde la pescó? Jajajaja, weón, inteligente weón Qué piedra, weón Yo no sé, yo me creo, yo de verdad creo, weón Que tengo que convencer al perro, weón Que le voy a tirar una piedra, que tengo una piedra en la mano, weón Que el perro se va, weón Y yo, a veces me... lo he hecho tan bien que me guardo la piedra Jajajaja Jajaja, buenísimo, chicos, buenísimo Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por la sugerencia Bastante buenísimo Edo Karoe, el miedo a los perros stand up comedy Prácticamente humor de pie Ultra mega genial, fabuloso like Recuerda que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo Comparte este video para seguir haciendo más videos así Eso posiciona mucho mejor este video Y también crea el lazo entre Edo Karoe y yo Por ende, también él sale, obviamente Ganando, si este contenido llega A muchas más personas, un abrazo tremendo De verdad, de todo corazón, nos vemos en un Próximo, querido video, besitos, besitos Adiós, gente linda